Emprendimos esta aventura hace mucho tiempo atrás y de alguna forma la desarrollamos mal. Si hay algo que nos motiva como seres humanos es justamente esa cosa del desafío, de tener la capacidad de que si se nos pone algo entre ceja y ceja podemos ir y hacerlo. Entonces la troga o la canción de autor o el folk o como quiera que le llamen quienes se encargan de ponerle nombre a las cosas, en el fondo lo que ayuda es a acercarnos a esa esencia, a esa capacidad de descubrir todo de nuevo y de darnos cuenta que no se han hecho las cosas bien. Que en el fondo hay tantas comodidades y uno puede tener todo a la mano pero se sufre mucho más. No hay un verdadero amor, no hay una verdadera convivencia, somos humanos porque estamos, no es tú.